La ferretería Chile Mar les quiere hacer una invitación solidaria que consiste en reunir juguetes nuevos y usados para los niños de escasos recursos de nuestra comuna. La idea es reunir en un BINS y en un tiempo determinado poder repartirlos a los jardines, a las poblaciones. Espero tener buena acogida con ustedes porque generalmente estos juguetes están en la casa guardados y no son ocupados. Por eso le hago la invitación que los traigan a la ferretería. Nosotros nos encargaremos de repartirlos a los niños de nuestra comuna. Nos esperamos en el Salitre 10. Yay, yay.